La semana pasada vimos el proceso de automatización utilizando las acciones en Photoshop CS6. Tomamos como ejemplo lo que es una técnica muy usada en el cine, el Green Screen o el Chroma Key, que es una técnica bien interesante que permite remover lo que son, digamos, la parte verde de un clip de un video y entonces se le puede poner otro fondo de acuerdo a la escena que se pida. Estas son las fotos en robo crudo y ya con las acciones a todas se le removió el fondo. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los datasets o conjuntos de datos. Los datasets son bastante importantes y nos van a permitir, digamos, crear múltiples documentos a partir de uno como referencia. Les pongo este ejemplo de nuestra empresa Fata de Democratividad, empresa que se dedica a la realización de fotografía escolar. Nosotros trabajamos anuales con muchos colegios, con cientos de colegios y trabajamos lo que son los recorros escolares y las graduaciones infantiles. Ahora bien, cada foto que uno le toma a un niño de un colegio X tiene el mismo patrón, el mismo diseño. Sería un poquito canzón y largo crear varios archivos cuando es un mismo diseño. Bien, entonces, ahí que entra la parte de los datasets o conjuntos de datos, ya que a partir de un solo diseño nosotros podemos crear los archivos necesarios. Vamos a ver acá, miramos este ejemplo y vemos que todos esos archivos son creados a través de este archivo base que tenemos acá. Bien, así que vamos a explicar ahora el proceso de cómo hacerlo. Bien, antes de trabajar en este proceso interesante de automatización, es bueno crear lo que es una base de datos. La base de datos se va a crear a partir de estas dos variables, curso y niño, que esta va a ser las dos capas que van a variar. Entonces, la base de datos creada es esta. Se puede crear directamente en un documento de texto. Es más fácil ser blog de notas. O también se puede crear en Microsoft Excel. ¿Cómo funciona esto? Ven acá. Esto me indica de que los archivos nuevos que se van a crear van a tomar lo que son estos datos. Los datos de los archivos en PCD que tenemos acá. Así como también la variable curso. Recuerden que estas dos variables que vemos acá son estas que aquí tenemos. Curso y niño. Lo que quiere decir es que se van a generar 20 documentos nuevos con las 20 fotos de los niños. Cada niño va a tener un curso diferente. Entonces, para eso hay que crear este proceso. Vamos a ver ahora cómo podemos acceder a esta opción. Ok, entonces empezamos el proceso. Le damos al menú image o imagen. La opción variables, definir o define. ¿Qué es esto que está acá? Aquí tenemos la capa o layer curso. Por el cual esta capa va a ser cambiada por la variable curso. Es la variable que se encuentra en nuestro documento de texto. Esta que está acá. Bien, entonces, esto es lo que vamos a poner en Photoshop. La segunda capa que va a cambiar es la capa niño. Buscamos acá entonces la capa niño. Y esta se va a cambiar, ¿por qué? Por la variable niño. Que es la misma que está acá. Bien. Curso niño, niño curso, curso niño. Ok. Luego de esto, le damos a la opción Nes o Siguientes. Y aquí vamos a importar nuestro archivo, nuestra base de datos, que es un documento de texto. Le damos a... Aquí yo la tengo elegida, pero le damos a Select File en caso de que no. Y seleccionamos lo que es esta variable. Y le damos a Cargar y luego a OK. OK. ¿Y qué nos ha generado esto? Vamos otra vez a imagen. Y vamos a ver lo que son los datasets ya aplicados. ¿Y qué vemos acá? Bueno, que se han creado 21 datasets o conjuntos de datos. Entonces, si uno elige uno, vamos a ver este, le damos a un preview, vamos a ver qué. Que ha cambiado la imagen, el archivo PSD que teníamos de manera previa y también cambió el nombre o la variable de texto. Entonces, ya para acabar, si usted quiere, le da Archivo, Exportar y exporta estos conjuntos de datos como archivos. Entonces, elige el folder y le da a Exportar. ¿Y qué es lo que vamos a ver al programa? Que está creando 21 nuevos archivos en formato PSD a partir de un documento base. Y al final, que yo lo tengo aquí almacenado, vamos a verlo, sería esto. Estos 20 archivos, o 21 perdón, que se han creado a partir de un documento base. Entonces, les animo a todos a que utilicen los datasets o conjuntos de datos en Photoshop CS6. Los datasets son muy importantes y nos permiten hacer incluso un conjunto de archivos un poquito más complejos, como es el caso de lo que son los carnets. Veamos este ejemplo, ya para terminar con esta unidad. Supongamos que yo quiero crearles estos carnets. Estos carnets tienen más información. Es decir, que tienen una foto, tienen el nombre, tienen cédula, cargo, tipo de sangre. ¿Cuál es el proceso? Es el mismo con el cual se creó los archivos de las fotos escolares. Creamos una base de datos. En este caso, yo la creé en Excel. Porque me permite trabajar más organizado, pero es lo mismo, es igual. Entonces, una vez que yo tengo ya las fotos que aquí están, el nombre, cargo, el miembro, yo simplemente le doy a esto archivo y lo guardo como un documento de texto. Es recomendable lo que es la opción texto delimitado por tabulaciones, porque separa cada variable. Y tienen la extensión .txt. Una vez de esto, el proceso es igual y ya nos va a crear lo que es los archivos a partir de un documento base. La tarea de este tema está subida a nuestra plataforma educativa, elmodo.com. Tienen una semana para hacerla y ante cualquier duda o pregunta que a ustedes les suelta, les he solto a que repasen y vean este video tutorial y también que se comuniquen con nosotros a través de los grupos creados en Facebook y en Twitter. Ha sido todo por hoy. Gracias estudiantes y Dios les bendiga mucho. Gracias.